Horacio planteó que tratáramos de ir avanzando con una carta y que dejáramos de lado el tema que no casualmente provoca las mayores discusiones. Yo ya conocía ese pensamiento Horacio, lo habían contado, y la verdad que no lo dije, que no, porque entiendo qué es lo que hay detrás de esa propuesta. No es simplemente una jerarquización de temas, porque si fuera así hablaría mal de la comprensión política y la visión hasta teórica de Horacio. Está claro que este no puede ser un nuevo problema secundario. Pero, da la casualidad que es justo el tema en el que no nos ponemos de acuerdo, y entonces se hace urgente sacar una carta, seguir garantizando el funcionamiento de Carta Abierta y el crecimiento de Carta Abierta, en el cual se escribe, por lo menos como voluntad, en ese sentido, la incorporación de las compañeras, a quienes quiero saludar muy especialmente, a las que conozco mucho, más especialmente todavía, a las otras con el mismo entusiasmo, y a los compañeros también, obviamente. Me parece bueno que esto se produzca a pocos días de la celebración del Día Internacional de la Mujer, porque eso tuvo mucho que ver en la discusión que desde hace tiempo se tenía. Y, por otro lado, creo que efectivamente hay mucho espacio todavía en la coordinadora como para que se sigan incorporando compañeras, así que esto lo tomo como un primer avance en ese sentido. Pero volviendo a la cuestión de frente, la prueba de las dificultades que esto tiene de seguir avanzando sin mencionar este tema es que dos de los integrantes de la coordinadora hablaron un poco después de Horacio y se refirieron a ese tema con posiciones muy firmes en un sentido que otros he sabido que no compartimos. Y esto no me parece mal, simplemente es natural que esto se disfruta. Entonces, frente a esta situación, yo creo que hay dos posibilidades. Una es ignorar lo que pasó en esta misma asamblea y decir nosotros vamos a seguir hablando de otras cosas que son importantes. Me parece que no es bueno, porque va a volver a pasar esto y las discusiones, cuando no se dan de un modo medianamente pensado, planificado, terminan siendo mucho más difíciles después. Y la segunda es decir, tomemos conciencia que tenemos diferencias. Ahora, las diferencias no deben ser tan grandes porque todos seguimos viniendo aquí y tenemos interés en ganar la adhesión de los compañeros de aquí. Por eso nos quedamos acá a las 2, 3 de la tarde, venimos el sábado, argumentamos. Entonces, pensemos cómo podemos seguir avanzando sobre la base de que no estamos de acuerdo en algunos puntos, pero esos puntos, si son tan relevantes como en este caso el tema del frente, no pueden ser ignorados. Tendrán que ser mencionados señalando de alguna manera aspectos en los que todos coincidimos, porque la carta se inscribe, la carta que va a salir, en un determinado contexto político. Entonces, si esa carta va a ser leída de una determinada manera, como estos son los compañeros que quieren comerse todos los sapos del mundo, yo comprendo que haya, yo creo que acá nadie quiere comerse todos los sapos del mundo, yo personalmente no quiero comerme ningún sapo, soy partidario del frente, es otra cosa. Pero, incluso, si hay acá algún compañero que quiere comerse el sapo, masoquistas hay en todos lados, es probable que también aquí, el que quiere comerse el sapo, me parece que lo presentará también de otra manera un poquito más simpática. Entonces, si va a aparecer y no así, o va a aparecer del otro lado, como estos son los compañeros que se niegan al frente, evidentemente, carta abierta va a tener un problema, porque seguramente algunos compañeros no vamos a coincidir. Entonces, a mí me parece que tenemos que plantear claramente cuáles son los términos de la discusión. Por ejemplo, acá se plantea el ejemplo de la alianza. Yo creo que yo participé de esa experiencia, no de la alianza en realidad, sino del frente grande y el prepaso. Me opuse a la alianza y creo que esa decisión que se tomó por parte del prepaso de unirse con el radicalismo fue exactamente lo contrario que hoy me están planteando algunos compañeros gineristas que impulsan la propuesta de unidad. ¿Por qué yo lo he expresado? Es realmente lo contrario. Porque desde el principio, en el frente grande, que se formó, quiero recordar, en el enfrentamiento con el menunismo, nosotros renunciamos al partido justiciarista como consecuencia de los indultos y en general del cuestionamiento a toda la política menunista, siempre estuvo claro que la gran mayoría de los sectores populares seguían permaneciendo en el peronismo, que no se habían ido con nosotros. Y que entonces una política destinada a construir una gran fuerza popular tenía que dirigirse a esos sectores de trabajadores, a esos sectores más populares que permanecieron en el peronismo. La alianza con el radicalismo fue, entonces, tomar por el camino absolutamente equivocado. Si además esa alianza con el radicalismo no era para llevarlo de presidente Alfonsín, sino para llevarlo de presidente de la Rúa, ya no sólo era equivocada, sino que era absolutamente contradictoria con los orígenes de esa fuerza y con la trayectoria que tenían algunos de sus dirigentes. Pero acá lo que se está planteando es otra cosa. En primer lugar, es hacer de la necesidad de terminar con este gobierno en el 2019 un objetivo político central de la coyuntura. Y entonces, en función de eso, este análisis tiene que tener en cuenta cuáles son las condiciones reales de posibilidad de un frente y, en segundo lugar, no sobrevalorar nuestras propias fuerzas. Porque si yo creyera que el quinderismo tiene hoy un 40% en todo el país, como dijo acá un compañero, inmediatamente suspendo este discurso, no lo saco perder más tiempo y lo voy a forzar, que me parece que sería más razonable. Porque el frente tendría características absolutamente diferentes. Sería una fuerza política que ya está prácticamente ganando la elección y que entonces apostaría simplemente al crecimiento que se produce naturalmente por los indecisos en la campaña electoral con otras pequeñas fuerzas, etc. No es esa la situación que estamos viviendo. Lo que dicen las últimas elecciones, que en última instancia son el dato más serio en el que podemos apoyarnos, es que el quinderismo ha conservado una porción muy interesante del electorado que, teniendo en cuenta, además, el proceso que se ha vivido, de demonización de nuestra fuerza, de hostigamiento por todas partes, de Cristina y, en general, de todo el quinderismo, es muy significativa, pero de cualquier manera, es una fuerza que, para llegar a ganar la elección, necesita construir un espacio más amplio. Segunda cuestión que hay que aclarar. Ese espacio más amplio implica abjurar de todo lo que nosotros pensamos. Yo, hace un par de meses que frenéticamente le hablo a todo el mundo de la unidad, hago cuestiones por la unidad, participé en algunas reuniones, en nuestro local de participación popular vamos a convocar a debate sobre ese tema y sigo pensando exactamente lo mismo de todo. Es decir, creo que haber votado en contra, o mejor dicho, a favor, de los fondos buitres fue algo muy difícil de comprender, incluso, no solo de justificar, que debe ser severamente cuestionado y seguramente, en la interna, en la que probablemente termine, a lo mejor, esta propuesta de frente, una de las cosas que va a diferenciar a las listas que se presenten sea seguramente su actitud frente a estas cuestiones. Pero acá estamos discutiendo otra cosa. Pensemos cómo llegó al gobierno Néstor Kirchner, porque con el discurso que yo escucho acá, bueno, no hubiera llegado al gobierno Néstor Kirchner. Néstor Kirchner llegó al gobierno con un discurso tan lavado que realmente había ido a conocer lo de antes para saber que atrás de eso había algo interesante. Y tuvo, por otro lado, el apoyo que en el momento en que se transforma, efectivamente, en posibilidad de gobierno, tuvo el apoyo de un montón de gobernadores que, bueno, algunos ya no viven, pero en general no eran mucho mejor desde la perspectiva de su afinidad con el kirchnerismo que lo que tenemos hoy. Entonces, eso quiere decir que si nosotros pensáramos en esos términos que a veces hoy nos planteamos cuando hacemos el eje de nuestra propuesta política, las diferencias que tenemos con algunos sectores del peronismo que han conciliado con este gobierno, si hubiéramos pensado de esa manera, también Carta Bienta podía haber dicho ¿por qué identificarse tanto con un gobierno como el de Néstor Kirchner? Un gobierno que la verdad que salvo en el tema de derechos humanos y después del 2005 en el tema latinoamericano no era un gobierno de izquierda ni cosa que se pareciera. Sin embargo, nosotros supimos ver que en la dinámica política se estaba produciendo un avance muy importante. Un avance que no nos permitía pronosticar después de Néstor va a venir otro gobierno y va a ser más radicalizado y va a terminar tomando estas medidas pero estaba claro que en ese camino de avance teníamos que escribirlo. Hubo otros sectores de izquierda que no lo hicieron. Hubo quienes dijeron estamos bien en la política de derechos humanos pero frente a un gobierno que no adopta medidas más profundas para transformar la estructura capitalista etcétera nosotros no lo podemos apoyar. Bueno, me dijeron por ejemplo Víctor Refinano y Claudio López decimos que esto era bastante bueno era la figura del seteano. Entonces cuando yo escucho hoy que nosotros decimos no es importante el problema de las avianzas eso se verá después y nosotros lo que tenemos que hacer es no bajarnos de nuestro discurso histórico y seguir renunciando a los que traicionaron yo lo que creo es que nosotros lo que estamos renunciando es hacer política porque si algún compañero acá quiere escribir un libro sobre la deuda seguramente va a decir lo mismo que venimos diciendo siempre y si no lo pensaba decir yo le pediría especialmente que lo hiciera ¿no es cierto? Si Carta tiene que sacar un texto yo quisiera que permanentemente siguiéramos insistiendo es que el endeudamiento llevado adelante por este gobierno afecta el desarrollo nacional de un modo imposible de exagerar y que entonces nosotros tenemos una perspectiva crítica sobre lo que significa eso y la forma de vinculación con el sistema financiero internacional es todo lo que ya sabemos lo único que quisiera que no se ponga en una carta algo que se ha visto en la decodificación política que ya empieza a hacerse de cómo van a ser las cosas para el año de hoy es que se ha visto como una postura sectaria que lo vemos de aquí así que no está preocupada por el frente sino en reafirmar sus verdades me parece que por otro lado la cuestión de la hegemonía acá ya se ha planteado más de una vez hay en la pensando en la historia argentina hay dos frentes posibles en relación con la hegemonía uno en realidad interpretándolo sin demasiado refuerzo a la club en realidad no hay hegemonía porque está tan claro desde un principio quién conduce ese frente que hay una alianza donde se reconoce el rol dominante de una fuerza ese frente que se hizo en 1973 cuando el peronismo no era gobierno pero todos sabíamos que iba a ganar las elecciones y los que vinieron no vinieron a discutir quién manejaba ese frente quién iba a tener el rol dirigente en la selección de los candidatos no, vinieron a que les dieran un lugarcito en ese acuerdo o los frentes que convocó que convocaron Néstor y Cristina en su gobierno que eran exactamente eso también y hay otros frentes que son esos frentes donde en un principio la hegemonía no está clara y esos son los verdaderos frentes porque lo que te seduce a vos como para que te incorpore es la posibilidad de ampliar tu espacio es la posibilidad de ganar más gente entonces está en discusión esa hegemonía y yo creo que una fuerza política como la nuestra con los 12 años de gobierno que tiene por detrás con la calidad de algunos de nuestros dirigentes empezando por Cristina tiene mejores posibilidades que ninguna otra fuerza de terminar hegemonizando este proceso no me imagino una interna del peronismo donde Sergio Massa le gana el kirchnerismo por ejemplo no es la única posibilidad y eso ha pasado alguna vez ha pasado pero creo que no es este caso porque no quería meterme mucho con ninguno de los posibles integrantes del frentes pero en el Frente Renovador se está discutiendo esto y hay gente que vendría al frente con o sin masa entonces es el solo hecho de haber tenido una iniciativa política inteligente y convocante ya nos ha permitido tener una relación diferente con ese sector y nos ha permitido que gente que estaba lejos nuestro empezó a acercarse porque tiene interés en participar en esta propuesta entonces me parece que eso es cierto nosotros no vamos a armar el frente acá pero los problemas de la coyuntura siempre son determinantes a la política eso quiere decir que es lo más importante no, no es más importante una elección que las grandes definiciones acerca de en qué lugar de la lucha popular y de la lucha de clases uno se ubica pero pongo el ejemplo más fácil en el año 72 todos peleábamos bajo el buen aparte de la sociedad por suerte y todos peleábamos contra la dictadura unos por la vuelta de Perón además otros por el socialismo que también los de la vuelta de Perón en general peleaban por el socialismo y en un punto esas luchas se unificaban del mismo modo que con Moyano porque el otro día tuvimos muchos sectores pero después se vio que la posibilidad de capitalizar en lo inmediato esa lucha tenía que ver con haber levantado una consigna que se dirigiera a los grandes sectores populares que tuviera en cuenta como decía Lenin que viene bien una cita de izquierda para lo que cuestionan el argentismo la política en serio empieza donde están los millones de personas entonces había algunos compañeros y yo puedo hablar porque en ese momento estaba en tránsito así que me puedo poner en cualquiera de los dos lados de la cuestión no estoy haciendo una crítica nada pero hubo compañeros que vieron más lejos y que vieron que la lucha por los grandes objetivos estratégicos pasaba fundamentalmente también por tener una respuesta para la coyuntura y entonces yo no me imagino llegando al 2019 con una fuerza que no haya tenido una propuesta para intentar parar al magnífico y ustedes me dirán ¿y te imaginás en una fuerza que perdió las elecciones? y si me imagino en la vida que ganaron y perdieron elecciones pero si estuviera en una fuerza que no ganó las elecciones porque no se propuso ganarla entonces independientemente del resultado me sentiría un incongro porque creo que esa sería una fuerza sin vocación de poder una fuerza que no recoge lo más interesante tal vez que tiene la trayectoria popular del peronismo entonces acá no hay una discusión para que se queden tranquilos entre los que queremos desayunar con un tubé almorzar con gocio y salir de joda a la noche con Sergio Marzal no es esa la propuesta acá somos kirchneristas reivindicamos los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina creemos necesaria la más amplia unidad popular para derrotar a Madrid y no casualmente el único nombre que aquí se dio no tenemos por qué dar más y tal vez nos llegaron mejor en este momento como posible figura es uno de los compañeros que más decididamente está peleando por esta propuesta de unidad y entonces ¿con quién discutimos nosotros? ¿qué significa que carta abierta? no que salga a apoyar ninguna propuesta de unidad con sus puntos y comas porque las cosas van a cambiar muchísimo todavía y tenemos que ser muy prudentes pero ¿qué nos impide salir simplemente a decir que queremos que para enfrentar al matrismo el kirchnerismo tiene que impulsar la unidad popular más amplia? yo no importa mucho que yo me satisfaga pero como miembro de la coordinación seguramente me intervenían de la discusión yo con eso solo creo que estaría tranquilo salvo que abajo haya un párrafo que diga todo lo contrario pero acá no estamos discutiendo para ver cómo nos ponemos de acuerdo nosotros porque además con algunos de nosotros somos muy amigos y no estamos dispuestos posiblemente a los 20 años la política nos dividía de manera irreconciliable algo hemos aprendido también y sabemos que las cosas cómo se relacionan estas cosas en todos los planos supongo que hay que cuidar pero lo que estamos discutiendo es si carta abierta va a jugar un rol en esta coyuntura o no lo va a jugar si carta abierta se va a encerrar en lo que podrían llamar sus definiciones estratégicas o si carta abierta sin bajarse un punto de ese pensamiento avanza con la idea de una propuesta que englobe a sectores más amplios en enfrentamiento al latino y como se señalaba acá se están produciendo desgajamientos que una fuerza política con vocación de poder no debería despreciar Ricardo Alfonsín que es un personaje con quien seguramente muchas veces nos hemos enojado por sus fascinaciones pero que identifica un sector del radicalismo que es el que no está con el macrismo empezó a levantar el tono de voz yo no digo que eso implique que lo incorporemos a la coordinación de carta abierta pero simplemente tomémoslo en cuenta porque marchamos a una situación de polarización en el 2019 donde ninguno se va a quedar en el medio y entonces cuando uno quiere ganar las elecciones y ganar las elecciones no es simplemente la satisfacción deportiva del triunfo es parar este proyecto siniestro del macrismo no puede detenir eso como tampoco puede detenir algo que nos atañe más directamente a nosotros salieron dos documentos en el último mes de intelectuales no kirchneristas el primero que tiene que ver con lo de Checován muestra que más allá supongamos de la buena intención de algunos no puede hacerse nada coherente nada rescatable nada progresista nada interesante si no hay una ruptura con el macrismo porque los que quisieron criticar los dichos de más que la tradición por lo de Checován terminaron enredándose de tal manera que tal vez pienso para ellos hubiera sido mejor no decir nada pero apareció otro documento también con gente con la que hemos discutido mucho durante el gobierno kirchnerista y que no creo que sea hoy más kirchnerista que en su momento con Beatriz Arlo con Gargarela es el grupo algunos que venían del club de cultura socialista o de pasos parecidos y que no votaron a Macri en general mientras todos los otros sí votaron a Macri entonces dicen algunas cosas que nosotros deberíamos guardar y entonces ese es un diálogo que también tienen que hacer carta abierta si carta abierta quiere jugar ese rol convocante si quiere dinamizador y si quiere crecer y crecer no significa tener más gente que venga a las reuniones que bienvenido sea como está ocurriendo sino volver a tener esa influencia que tuvimos en un principio en la vida política y cultural argentina y en el peronismo en los que están la gran mayoría de los sapos que no nos queremos tragar porque los sapos siempre están donde hay mucha agua ¿no es cierto? no sé si están ciertos desde el punto de vista eso pero viene bien para esta argumentación y entonces seguramente claro los oportunistas están donde está el poder ¿no es cierto? y nosotros tenemos que tratar de limitar al máximo la posibilidad de que sean esos oportunistas los que predominen en el frente que se va a construir por eso no lo vamos a hacer ignorando el frente ni dandole la espalda sino siendo como fuimos por ejemplo el otro día en el acto de los MED donde aparecieron figuras importantes del tinderismo y donde ninguna de esas figuras más allá de los acuerdos sobre cuestiones menores se bajó un punto de un discurso opositor al matismo bueno con esta intervención apasionada creo haber dado pruebas de que no sería honesto de mi parte decir que puedo concordar en una carta sin necesitar este tema porque este tema nos lo impone la realidad del país hoy como si fuera otros temas por ejemplo tenemos que sacar un texto ahora que tenemos tantas compañeras en la coordinación dejemos que festejen unos días pero nos ponemos inmediatamente a trabajar en un documento que en carta abierta se debe desde hace tiempo en un documento sobre el aborto y en general sobre la nuestra mirada sobre la problemática de la mujer entonces podemos sacar un documento de seguridad como también se planteó sin necesidad de precisar en una discusión muy rápida alguna visión sobre el tema de la frente lo que no podemos hacer es sacar una carta una mirada global sobre la situación argentina y olvidarnos de lo que a juicio de algunos de nosotros es precisamente la clave para poder seguir profundizando esta situación en que empieza a retroceder más que y el 19 de la vida gracias